Pues miren, aquí estamos en Zapoque, en nuestro Zapoque, señores, este, pues está muy solo, ¿qué pasa pues aquí, hombre? A ver, tú, Manolo, un saludo para allá, para aquellos que están para allá. ¿Cómo se dice? Pues buenas tardes, y yo un saludo ahí para todos que estén bien, que estén bien, que estén bien y que trabajen, que tengan tan trabajo, ¿qué más? Ok, que manden los dólares, porque aquí estamos muy jodidos, porque miren, las cheves, están muy buenas. Ay, me digo que me las dio Toño, pues están buenas, pero la raza que me apagan, se las pago. Oh, sí, cabrón, eh. Apera venimos de jalar, también nosotros, pues qué hora son ya, las 5, 4, qué, las 6, 7, qué. Pues no traigo reloj, qué hora son, qué hora son, Enrique. Toño, pues mándenles un saludo por allá, toda la raza. Los que vienen mayo y dicen que va a haber fiesta y es que no, pero creo no que va, a lo mejor no hay fiesta. ¿No? Pues dicen que no, dame, no. O sea, dicen que sí, que va a haber dos días. Pues no importa, que no haya, pues el chiste es que vengan, ¿verdad? Es lo que dice que hay barajas, es lo que dice que hay barajas. ¿Verdad? Es que tío, yo ya me le ofrecí que si me da jale. Y dice que, dicen que no vengan a fiesta. No, 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 claro. Para platicar aquí todos los contados. Claro, sí, a que nos disparen una pinche cerveza, pues luego. Sí, a que den el remojo. No, tú ya no tomas, tú ya estás. Pregúntale, ¿cuántas me tomas ahora? Las tres, no. No, no más. ¿Por qué no tomabas? Ay, chinga, pero dos, que dos no es mucho. No, no, yo también, no estoy diciendo que eres una borrachera, una dos, pero el calor está bien. Pero pues ya no traemos para la cheve. ¿Eh?